Amigos, desde BPITB establecemos este contacto desde el estado de Carabobo. El día de hoy se lleva a cabo el plan país en materia agroalimentaria. A mi lado se encuentra el presidente de Fede Agro, que nos estará ofreciendo un balance en relación a cómo se encuentra el sector en la actualidad. Vamos a escuchar. De consumo. ¿A qué vinimos hoy aquí? Pues a mostrar que hay un camino distinto, que hay una posibilidad de que vivamos mejor, que nosotros tenemos el potencial aquí en Venezuela para abastecernos solamente la demanda de alimentos de los venezolanos, sino también para avanzar en una agenda exportable a esa nueva Venezuela que va a tener en el sector agroalimentario, en el sector productor primario, parte del eje de la recuperación y de la reconstrucción de nuestro país. Actualmente, ¿cómo se encuentra el sector? Estamos abasteciendo entre 15 y 18% del consumo. Cuando usted sale hoy en día y consigue pocos alimentos o los alimentos que consigue los consigue costosos, es precisamente porque no hay ningún tipo de apoyo a lo hecho en Venezuela y a la producción nacional. Por el contrario, se ha privilegiado la agenda de las importaciones. Prueba de ello, lo vimos hace unas tres o cuatro semanas cuando desde el portal de Bolipuertos se celebraba la llegada, por cierto, al Muelle de Portocabello, donde se habían descargado 835 gandolas de arroz. Esto debería darles desvergüenza, porque ese arroz todo salía del Estado portuguesa, de Varinas de Cogés y del Huarico, y como lo dije, por 20 años exportamos arroz a Colombia. Hoy en día, con la producción de arroz, solamente abastecemos 25% de nuestro consumo. El año 2019 es un nuevo año de caída de la producción nacional. Tenemos 12 años de caída sostenida de la producción. La situación es realmente muy precaria, pero lo más triste es que no hay nada que indique que las cosas pueden cambiar. Y si ya 2019 va a ser un año muy comprometido, como dije, abasteciendo 15, 18% del consumo, si las cosas se siguen haciendo de la misma manera, lo que viene para el año 2020 será entonces también un nuevo año de caída de la producción. Y al final lo importante en esto es que quien paga las consecuencias de la caída de la producción nacional somos los 30 millones de venezolanos, que no conseguimos los alimentos o que los conseguimos muy costosos, porque no se ocupa el gobierno ni de apoyar a los hechos de Venezuela, ni de controlar la hiperinflación, ni trabajar en la seguridad para que nosotros los productores agropecuarios no seamos víctimas de robos, de extorsiones, de secuestros, que es lo que realmente nosotros vivimos hoy en los sectores productivos del país. Todo, todo. Requiere financiamiento, que por cierto lo acabó el Banco Central de Venezuela con la política del encaje bancario. No tenemos suficientes insumos, tenemos un problema grave de seguridad, de seguridad personal, pero también tenemos problemas de inseguridad jurídica con una ley de tierra que desconoce la propiedad privada de los predios rurales, pero también tenemos problemas energéticos porque se nos va a la luz como se le va a todo el país. Porque tampoco tenemos combustibles para nuestros vehículos, para nuestros tractores, porque tenemos que hacer colas a veces de hasta el 6, 8 y 10 días, como también lo vivimos aquí en el estado Carabobo. En resumen, tenemos problemas en todas las áreas y necesitamos un gobierno que se ocupe realmente por generar condiciones para poder recuperar nuestra producción de alimentos. El sector está abasteciendo entre 15 y 18% del consumo. El año pasado, 2018, estábamos entre 20 y 25%, pero en el año 98 abastecíamos 70% del consumo y teníamos una agenda exportadora. Hoy en día, entre 15 y 18 es lo que logramos abastecer. ¿Cuál es la expectativa y el aporte de Fedeagro con este Plan País? Bueno, nosotros somos parte de la construcción del Plan País Agroalimentario. No solamente Fedeagro, todos los sectores productivos, todos los gremios de la producción primaria y también los gremios de agroindustria y el agrocomercio. Entre todo, con una visión de cadena conjunta y consolidada, estamos desarrollando este Plan País Agroalimentario para que sea el plan que realmente recupere y empuje a Venezuela hacia esa Venezuela agroalimentaria que nosotros nos merecemos y que nuestro país tiene derecho a tener. Ya escuchaban parte de las declaraciones del presidente de Fedeagro. El día de hoy se encuentra acá en el estado de Carabó. Manifestó su preocupación ante la situación por la que atraviesa este importante sector. Asegura que solo el 12% de los productos que se están consumiendo actualmente en el país son de apoyo que se producen acá en el estado venezolano. También destacó que el sector se encuentra deprimido y que esto se vislumbra, este panorama cada vez más oscuro de no mejorar las políticas económicas. Ellos aseguran que desde el Plan País, que se lleva a cabo el día de hoy acá en el estado de Carabó, el sector agroalimentario realizará un aporte muy importante. Y desde Carabó también se hizo un aporte con las mesas de trabajo en la cual informan cuál es la situación por la que atraviesa el sector, específicamente la producción acá en el estado de Carabó. Esta es la información que podemos aportarle a esta hora desde la entidad caraboveña, reportó para ustedes Ruta de la Verde. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias!